En el pasado, los trámites educativos eran ineficaces, demorados, requerían excesivos requisitos. Los ciudadanos de varias provincias debían trasladarse a Quito para resolver sus requerimientos. Y estos trámites podían demorar hasta 270 días en ser resueltos. En el 2012 se implementan 140 direcciones distritales en todo el país, con el fin de brindar espacios más adecuados para la atención de la ciudadanía. Pero el Ministerio de Educación ha seguido innovando y desde el 2015 ha acercado los servicios educativos a la comunidad, con la finalidad de que los puedas gestionar por autoservicio. Y para tu facilidad, ahorro de tiempo y dinero puede realizar tus trámites en línea a través del portal EducarEcuador, que pone a disposición de la ciudadanía los servicios educativos a tan solo un clic de distancia, las 24 horas del día. Y ahora, con la optimización de los servicios en promedio, solo se necesitan dos días para que tu trámite sea atendido. Estudiantes, docentes, autoridades y toda la comunidad educativa podrán acceder a los servicios educativos desde la comodidad de su casa, trabajo o centro de estudios a través de la página web EducarEcuador, www.educarecuador.gov.es. Acceder al servicio de trámites ciudadanos es muy fácil y toma poco tiempo. Ingresa al sitio web www.educarecuador.gov.es y selecciona el ícono del tipo de usuario al que perteneces, estudiantes, docentes, autoridades o comunidad educativa. Una vez que hayas ingresado al tipo de usuario, encontrarás un listado de los trámites a los que puedes acceder, cada uno de ellos con una breve descripción de requisitos y tiempos de entrega de tu trámite. Haz clic sobre el trámite que deseas solicitar y accedes al formulario en línea de atención ciudadana. Completa la información requerida, da clic en Guardar y Enviar. Posteriormente recibirás notificaciones constantes del estado de tu trámite a tu correo electrónico y así de fácil ha realizado tu solicitud. Si tienes alguna duda para realizar tu requerimiento, comunícate al 1-800-EDUCACIÓN o a soportecel.gov.es. Ahora los servicios educativos están más cerca de ti. Ahorra tiempo y solicita tu requerimiento virtualmente. Hemos avanzado mucho, pero es más lo que nos falta hacer. El Ministerio de Educación busca facilitar el acceso oportuno y mejorar continuamente a través de la simplificación de trámites, con el fin de ofrecer a la comunidad educativa servicios eficientes y eficaces. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.